Retrocediendo un poquito en el tiempo, quería que nos contases un poco cómo entraste en Jarabe de Palo, que fue en 2014 si no me equivoco, cómo fue todo esto, que tiene que ser todo un privilegio hacer varias giras con un grupo tan mítico como Jarabe. Y tanto. Pues bueno, fíjate que me preguntas una cosa y te contesto. Eso es exactamente mi personalidad. Pues lo mismo que con la guitarra, maximalismo, tío. ¿Sabes los músicos que dicen que me voy haciendo mayor y cada vez toco menos? A mí me pasa al revés, tío. Cada vez quiero tocar más, más y más. Hombre, cada vez aprendo más, pues voy a tocar más. Y con las respuestas soy igual. Bueno, pues la cosa es que yo estuve con el Spets antes, que es un grupo muy importante catalán, tío. Es un grupo bastante fuerte. Fue líder en ventas y todo por aquí. Es el grupo líder en ventas de música cantada en catalán. Joder, que no es poca cosa. Y es una maravilla de gente. Una maravilla. Una familia maravillosa. Son tres tipos muy especiales. Por eso tienen el éxito que tienen. Porque hacen muy buena música también, pero sobre todo porque son tres tíos especiales. ¿Sabes? Magia. Dices, qué cabrones. Y estuve con ellos 10 años. Y cuando estaba 10 años con ellos, tío, que fueron espectaculares. También me pasó poco después de llegar a Estados Unidos. Y eso fue un regalo, tío. Espectacular. Una experiencia acojonante. Porque, bueno, toqué en escenarios muy guays en Cataluña, tío. Hice bolos muy guapos. Y nada, un amigo mío, Jordi Caco Bericat, entró a tocar el bajo con jarabe de palo y el guitarra que había en el momento, pues lo dejó. Y entonces, pues lo que pasa en los grupos, ¿no? Cada uno... Yo conozco este, 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 este. Y el Pau, ni siquiera sin llamarme. Es los tiempos modernos, ¿no? Digamos, esto fue en el año 2014. Y ahí ya links. O sea, bueno, no links. O sea, Google. Sí. Y me escogió por lo que vio. Y eso es una... Además, Pau Donés dio mucho sentido a todo el sacrificio que yo había puesto en mi grupo. En mi proyecto personal. Porque, claro, yo además de tocar... Yo sigue siendo a día de hoy. El sueño que persigo es tocar mi música, tío. Es la faceta que más me gusta. La otra ha sido no buscada. Y siempre digo, ¿ves? El éxito seguramente es por eso. Porque yo he buscado... Yo estoy detrás de lo de Napos y a mí me ha dado igual tocar para otros. Hombre, me ha encantado. Pero yo no he buscado nunca, jamás, ni... ¿Sabes qué? Me ha venido a buscar a mí. Y yo creo que en la música, en la vida en general, las cosas tienen que fluir. Entonces, mi carrera como Sideman, que yo nunca le he dado importancia, entre comillas, pues es bastante exitosa. Para lo que yo hubiera soñado, ¡buah! Si yo no me hubiera imaginado acompañar a gente tan buena. Ni tanta. Ya no buena o mala. Tantísima. Que tanta gente cuente conmigo. No he empezado a decir bandas ni artistas porque nos tiramos aquí dos horas más solo diciendo... He tenido mucha suerte. Pero la suerte que he tenido con eso, yo pienso, hombre, siempre he justificado el hacer mi música con que es mi escaparate en el fondo. O sea, donde más luzco es cuando toco mis canciones y mis solos y mi música, vamos, como guitarrista. Donde más luzco, sin dudas, ahí. Entonces, cuando ya fue Paudones, que me lo contó después ya, ¿no? Y me dije, no, no. Me metí en tu web, vi la foto y dije, es este. Pues yo en mi web tenía una foto encima de una barra del Junco allí en Madrid. En la barra del Junco con una tía haciéndome una foto. Una foto como... Entonces vio un pavo en una barra con la guitarra tal. Y no. Vio la foto y entonces le dio al videoclip, al más fuerte que tengo yo, que se llama Funky Overture. Y vio el videoclip y dije, este es el guitarrista que quiero. Este. Sin probar, sin hacer casting, audición, nada de nada. Directamente ya me llamó. Y me llamó él. Hola, soy Paudones. Hostia. Bueno, ya sabía que me iba a llamar. Me lo dijo mi colega. O sea, mi colega me dijo, tío, he puesto en la mesa tu nombre, sé los que hay y el que encaja, el que más encaja por lo que busca Pau, eres tú. Y el tío fue un poco así porque yo me hice un poco a la idea, pero había más gente, había más guitarristas en la mesa, ¿sabes? Pero sí, por suerte me escogió a mí, tío. Y ese día justifiqué mucho. Dije, hostia, ha valido la pena tanto esfuerzo también con lo mío porque justifica, ¿no? Ya lo pensaba siempre. Digo, aunque lo de Napos no crezca todo lo que a mí me gustaría. Pero a través de ahí ya ves que alguien tan grande como Paudones y Jara de Palo, pues mira, ven eso y dicen, oye, si está haciendo esto, yo lo quiero conmigo. Exacto, sí, porque él buscaba, nada más llávanme, él buscaba, o sea, le dije, es que tú me has visto ahí con lo mío y tal, porque me dijo, me ha gustado mucho tu música, tu vídeo y tal, igual. Y yo dije, ay, me estás viendo de Froman, pero yo soy Sideman, también. Lo llevo haciendo con los pets muchos años. Y me dice, no, 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 aquí eres Froman. Y me dijo, no, 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 sí, eh, directamente. Ahora que dices estas cosas, ¿cómo era Pau? ¿Cómo era Pau Donés? Así un poco más de... Pau Donés era un tío de puta madre, como la gente ve y la imagen que él daba, y se nos ha oído, y yo no voy a ser el que, el que, el que, ¿cómo lo voy a, cómo puedo hacer esto bien? Era una persona como tú y como yo, tío. Entonces, una persona como tú y como yo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, lo que tampoco me parece bien a mí es que sea un ángel, y ahora veo como, y la muerte... Pasa siempre. Siempre, ¿no? Ya no con artistas, con cualquier persona. Yo le conocía y me dio una pena tremenda, porque era un tío al que quería, por supuestísimo. Pero era un jefe duro. Yo lo digo cuando se me pregunta y no, no. Era un jefe duro. Era un jefe duro. Y ya está. Entonces, estar con jarabe de palo requería estar alerta a las exigencias del guión y la sabían. Porque Pau era un tío duro con sus cosas. Pero era un tío maravilloso. Es un tío que nada más conocerme detectó... Yo soy un friki de la NBA. A mí me encanta la NBA desde pequeño. Antes que la música casi. Y lo he seguido y tal. Yo seguí mucho a Pau Gasol cuando estuvo con los Lakers y ganó los anillos y tal. Y eso lo detectó. Y entonces resulta que él era amigo de Pau Gasol. Y nada más conocerme, dije... Me vio que era un friki. O sea, que... Le decía... Yo te puedo decir los rebotes que cogen los primeros cinco reboteadores del año. O sea, soy muy friki. Soy un chalao de esto. Y lo detectó. Y a ti te haría ilusión conocer a Pau Gasol. Y dije, hombre, tío, ¿qué querés? O sea, ¿cómo conocer a Jimi Hendrix o más? Y me dice... Yo te garantizo que tú vas a cenar con Pau Gasol. Nada más conocerme, me dijo eso. Y lo cumplió, tío. Estando en Chicago... Y yo cené con Pau Gasol. Y hablé con Pau Gasol de Phil Jackson, de Kobe Bryant. Eso es un sueño para mí. Bueno, muy loco, muy loco, tío. Muy loco. Y aparte que luego vino... Pau Gasol nos invitó a ver... Jugaba en Chicago, tío. Nos invitó a ver el partido suyo. Luego después del partido vino al bolo. Me hizo un ja desde... Ja, el Pau me dijo... Mira, tío. Yo tenía una intro ahí que hacía. Me ponía en el loop. Me hacía un sueldo. Y me hacía una intro. O sea, Pau tenía un mogollón de cosas brutales que a mí me hicieron muy feliz. Por ejemplo, como le encantaba la guitarra, pues había momentos de guitarra en el show, tío. Te dejaba mucha libertad también con eso. Libertad no tanta porque tenía que sonar lo que él quería. ¿Vale? O sea, el filtro era potente. Y si se salía de... Si ibas un poquito rápido... Aquí Satriane no. Un poquito rápido ya no... Y hubo un vibrato muy exagerado que a mí se me escapaba a veces. O sea, había que tocar como él quería. Pero le molaba. Ah, pero molaba. Porque a Steve Ray Bogan le molaba. O sea, le molaba el blues y tal. Y entonces, pues, molaba. Joder, para El lado oscuro, que es una de las canciones fuertes... Yo vi un vídeo de Jordi, del Jordi Mena, en el que hacía como una intro el tío. Dije, eh, tío, Pau, ¿he visto un vídeo del Jordi que se pegaba una intro guapa? ¿Por qué no me das una intro, tío? Dice, a ver qué tienes. En un ensayo le enseñé lo que tenía. Hostia, cojonudo. Venga, la tienes. Y a esa le hice dos o tres giras. Hice esa intro en el auditorio y, tío... Joder, yo solo ahí delante con la guitarra. Hostia, con el auditorio tengo el vídeo. Se me pone la piel de gallina, tío. Son oportunidades, tío, que te brinda estar con jarabe de palo y con Pau, tío. Que le gustaba mucho la guitarra, tío. Y tuve esa suerte y le molaba ahí. Pues el día de Pau Gasol, imagínate. Hago la intro y me dice, tío, coge el micro y dedícaselo al Pau Gasol. Era un segundo piso. Él estaba en un club pequeño en Chicago y le hicieron un reservado en el segundo piso. Como son dos metros quince, tío, ¿sabes? Y aparte que es súper famoso. Entonces, estaba... Y le tenía el volcón arriba. Y sí, sí, no tengo grabar en vídeo, tío. Eso no. Piel de gallina. Ayer, porque el día anterior fue la cena. Y fue muy enrollado. El Gasol fue... No lo conociste, sí. El Gasol me... Porque el donés me dijo, Nah, pues te conozco, tío. No te le comas. No te le comas, que ya te veo preguntándole por... No te le comas, tío, que si no te voy a poner la cara de loco, tío. Y tal, ¿no? Y digo, no, no, tío. Yo le hago una pregunta. Ya en la cena, como éramos muchos, me senté delante del Gasol. Ya fui calculando a ver dónde va ahí. Y me senté delante. Y digo, yo le hago una pregunta. Si el pavo está incómodo y no tiene ganas de hablar de básquet, no se habla. Pero resulta que le encantaba, tío. No sé qué le dije. Para nada, el pavo ya dijo, mira, es que Van Apoel le encanta la NBA y le encanta cómo juegas y tal, igual. Eso fue la primera noche. La segunda noche, con el tío subido, que ya nos hicimos un poco coleguitas, pues, me cojo el micro. Esto va dedicado a... Ayer conocí a un ídolo y el tío me hace jatar. ¡Guau! O sea, tío, eso es impagable, tío. Eso es impagable. Tocar en el vive latino, tocar para 40.000 personas. Joder, tío, son cosas que, gracias a Pau Donets, tío, ¿sabes? Le debo eso, tío. Se lo deberé toda la vida. No creo que me vuelvan a pasar cosas tan heavy porque, pues eso, Jarabe de Palo era un grupo mucho más grande de lo que yo creía. Además, tío, a mí cuando me llamó mi colega, yo sabía que el Dani Baraldés, guitarrista de Barcelona, muy bueno, buenísimo. Sí, sí, lo conozco. De mis guitarristas favoritos de Barna. Había estado y tal, y ya me lo decía él. Oye, me lo paso teta tocando con Jarabe porque hay solos de guitarra, tío. Hay guitarra rock y tal. Pero tampoco me lo había comentado, pero es que lo que no tocaban en España. En el 14 no tocaban nada en España, pero en América Latina y en Estados Unidos, tío. Por unos bolacos. Llenando ahí. Por unos bolacos de Dios, tío. O sea, a mí me llamó eso, 2014. Fíjate lo que pasó. Yo estaba con los Pets. Mira, para que veas cómo era Pau Donets, tío. Era un tío muy, muy especial, ¿eh? O sea, ya te digo, muy extremado en todo. Sus cosas buenas eran buenísimas y las dos tonterías que tenían de... Pero bueno, no voy a hablar de esas porque al final qué queda, tío. Se nos ha ido, me cago en la puta. Da mucha, mucha pena. Y te quedas con lo bueno clarísimo. Bueno, total. Pero bueno, yo siempre lo digo porque no era Dios, no era un ángel. Era como tú y como yo. Nadie lo es, claro. Nadie lo es, tío. No podemos hacer a la gente tan... ¿Sabes qué pasa? Que la peña por ahí fuera me viene... Bueno, claro, mucha gente sabe qué tal y cómo era, cómo era. Y vienen ahí y a todos les digo, pues una persona, tío. O sea, un tío con sus cosas buenas y malas y tenía sus historietas también, tío. O sea, desmitifico mucho. Te he preguntado, pero me interesaba más el cómo era como jefe, el cómo era como... Bueno, pues yo... Dentro de la banda. A mí eso, realmente es lo que me interesa. O sea, lo que me hayas dicho, pues era un tío duro que le gustaba que todo estuviera... Sí, un tío duro con los horarios, por ejemplo. Con muchas cosas era duro, exigente, era duro, era duro. Con lo que quería que sonara, hostia. Y a veces, hostia. O pues, nada, pues cuidado con Paguasol. Y te lo decía así, decía, joder, parece que me vayas a matar, tío. Y luego, pero... A mí, una vez dicho eso, me voy a concentrar en lo bueno porque tenía un mogollón de cosas buenas. Y, además, a mí me dio cosas que no tenía por qué dármelas, digamos, de una manera natural. Que dices, joder, tío, me queda eso, ¿sabes? Del pavo este. Pues lo de Paguasol es una cosa que a mí me alucinó. Me dije, hostia, lo ha conseguido y lo persiguió. Lo persiguió el tío, o sea, se lo curró, ¿sabes? Y nada, por eso es la hostia impresionante. Mucha pena, mucha pena, coño. Mucha pena que se lo llevara al cáncer, tío. Una cosa terrible. Igualmente luchó y luchó y siguió luchando. O sea, que dentro de lo que cabe, al menos siempre nos quedarán sus obras y sus recuerdos. Sí, hombre, yo te digo porque, claro, todo el mundo sabe lo que hizo porque lo hizo muy público por todos los lados. Hasta el documental del Évole y tal, acojonante. Lo hizo muy público todo. Pero yo lo vi desde dentro que no era lo mismo. O sea, por supuesto, él era una persona, era un personaje ahí y por dentro era otro. Eso te lo digo como todos, absolutamente todos. Eso es lo habitual. Y los buenos lo tienen muy estudiado, como son públicamente, ¿sabes? Y él era muy bueno con eso. Mira, lo que decíamos de Scott Henderson, todo lo contrario. Es un tío con un talento innegable para hacer canciones. Eso no lo voy a negar. Pero bueno, yo también te digo mi opinión sincera. Yo me acuerdo cuando salió Jara de Palo que pensaba, bueno, esto es un poco un Santiago Auxerón. Ya estaba dicho, haciendo latineo, rock y tal. Original, original, nunca me ha parecido el Pau. Que sus canciones eran brutales y sobre todo cuando yo nunca me pareció la hostia Jara de Palo, que soy sincero. Y cuando me cogieron para tocar, lo mismo que me pasó con los Pets y veía lo que provocaban sus canciones. Y digo, este tío es la polla. Porque es que no me lo haya producido. Es la historia. Claro, a mí no me lo ha producido. Pero yo estoy viendo la reacción que causa en la gente, tío. Y cuando una canción tiene ese poder, es innegable que el Pavo, igual que los Pets. Los Pets pasa lo mismo, tío. O sea, sus canciones provocaban algo en la peña que yo en poca gente lo he visto eso. Y este tío hacía muy bien. Pero sobre todo lo que hacía bien era vender el pescado, tío. O sea, había de marketing un huevo. O sea, lo hacía, pero como nadie he visto hacerlo. Una pasada. Era una pasada. Haciendo eso. Y por eso mismo, pues con el cáncer, igual que con toda su carrera, hizo un grito a luchar contra la enfermedad como nadie el tío. Y yo de cara adentro te digo que era una fortaleza alucinante. Si tú le vienes a hablar así como delicado, ¿no? Bueno, sí, yo te hablaba así. Pero yo creo que es el tío más duro que he conocido. Pero duro, duro, ¿eh? De duro, duro. O sea, por Estados Unidos conducía en la furgoneta, tío. ¡Vamos! ¡Venga! Y vamos a los hoteles en la furgoneta. O sea, un tío muy duro, muy duro. No doy de apariencia, de ¡ah! Porque hablaba suave. No, pero muy duro, tío. Y claro, con el cáncer, eso le vino muy bien. Era muy duro. Y el tío es que, bueno, sí. La primera vez que nos lo dijo, nunca lo olvidaré en Italia. Era, tío, en Cerdeña, tío. Ahí en el tráiler estaba donde dice, os tengo que decir una cosa. Bueno, tengo una cosilla que nos va a joder la gira. Teníamos una gira de un mes por Estados Unidos. Que nos va a joder. Bueno, no nos la va a joder, no, porque la haremos más tarde. Es una cosilla tal que es Pau. Y nos dice que tiene cáncer, tío. En el colon. Me van a operar. Vamos a ver si llegamos. Era verano. Vamos a ver si no la cancelamos. Ya empezó así. Imagínate. A tope. Me operan esto, coser y cantar y vamos a ver si llegamos. Si no, la haremos. Y así luchó, tío, hasta el final. O sea, yo me acuerdo, tío, cuando faltaban dos o tres meses para que muriera, que me llamó para felicitarme por mi hijo y tal. Oye, tío, ¿cómo te encuentras? Y yo creo que fueron como tres meses, como mucho, antes de morir él. Y seguía diciendo que bien. Bien, bien, ahí vamos, ahí vamos, tío. Siempre, tío. Alucinante, tío. Eso es muy admirable. Verte en esa situación tiene que ser muy difícil. Pero fíjate qué tío tan amueblado para eso. Yo aluciné, tío. Y digo, yo no sé cómo reaccionaría. Qué tío, hasta el último día en lo del documental del Évole, tío. Pero qué tío. Hasta la muerte, cómo lo ha afrontado con dos pelotas. Pero vamos, vamos, eso es innegable. O sea, alucinante. A mí me dejó alucinado también, como a todos, ¿no? Pero ya verlo de dentro. Que venía a ensayar con... Tío, que venía de hacer quimioterapia. Venga, venga. Espera. Hostia, y yo hice bolos con él. Hostia, un bolo sentado que venía también jodido en Hospitalet, tío. El pavo lo hizo en la banqueta. Estaba delicado, tío. Pero él ha ido canta. También, imagino que vosotros también lo pasaríais mal, ¿no? De estar ahí sufriendo, ¿no? No, no. Yo el único día fue ese día a Hospitalet. Y no lo pasé mal, porque no le vi sufrir. Pero lo pasé mal porque pensé, es que este tío mola mucho en el escenario. Es que molaba mucho. El tío mola mucho porque se iba un lado para otro y tal. Y perdimos eso. Pero él nunca exteriorizó. Qué va, tío. Él estaba bien. Él decía, estoy bien, estoy bien. No, 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 no. Yo no sufrí nunca, tío. Alucinaba. Más que nada alucinaba. Oye, estábamos en México, tío. Viajes. El tío haciendo quimioterapia. No se encontraba tampoco tan mal, ¿eh? Pero yo creo que mucha gente no se iría de bolo. Estaba como estaba él, tío. Y él se iba, le daba la vida, tío. Y se iba a hacer los bolos. El pavo, tío. Sí, sí. Bastante alucinante la cosa. Y bueno, hablando ahora de tu carrera en solitario, que ya hemos charlado antes bastante. ¿Tienes alguna cosa por ahí? ¿Algún otro proyecto de cara a un futuro cercano? Bueno, mi proyecto se llama Napos y tengo seis discos. Están todos en Spotify. Cinco en estudio y uno en el Jamboree, en directo. El Jamboree de Barcelona. Y el 18 de abril nos metemos en el estudio a grabar. En realidad es el sexto, pero entre comillas es el séptimo. Porque el cuarto disco se llama Happiness, volumen uno. Porque hay un volumen dos que no está mezclado todavía. Está grabado hace diez años. Pero ya lo haremos, ya lo haremos con Miguel, el ingeniero. Es mi socio, es un gran guitarrista de Barcelona, Miguel Pino. Que tiene su estudio y ahí es donde he grabado prácticamente todos los discos. Todo el primero y el segundo. Los demás están todos grabados ahí. Entonces está por mezclar. Entonces sería el séptimo. Pero bueno, yo ahora estoy diciendo que es el sexto. Entonces ya lo tengo todo. Estoy acabando, timando los arreglos aquí y allá. Los músicos. Y estoy muy ilusionado, claro, con la grabación del disco. Ahora hacía un montón de años que no grababa. Y en este disco además voy a contar con un montón de colaboradores. Van a venir a tocar unos musicazos. No voy a caer en esto de empezar a nombrar porque me dejaré algunos. Porque son muchísimos. Pero viene gente potente a la que admiro muchísimo. Batería, bajo, teclas. En Los Pitos va a haber gente muy potente también. Van a venir dos cantantes brutales. Yo voy a cantar también. Pero en fin, va a ser realmente el gran reto del disco este es conseguir una unidad con tantísimo músico. Porque van a tocar muchos músicos. Yo ya tengo ganas de escuchar a ver qué aparece por ahí. Porque vamos, todo lo que has hecho, no es por hacerte la pelota ni mucho menos. Es un rollo que me gusta bastante. Toda la mezcla está de country, con blues, con funky, con rock. Es brutal. Y bueno, también tenías desde 2015, si no me equivoco, un grupo que también estaba Jordi, que comentabas antes. De Hard Rock. Os llamáis Rocking Horse. ¿Tenéis previsto sacar algo nuevo? Sí, sí, totalmente. ¿Estáis ahí? Seguro, seguro. Bueno, fueron como tres o cuatro años en los que yo, digamos que mi parte de altruista, por llamarlo así, o mi parte de música mía, no era capaz de llevar a la vez dos grupos. Entonces, fueron tres o cuatro años que me dediqué a Rocking Horse, porque el Hard Rock me encanta también. Y de puta madre, pero llegó un momento que les dije, chicos, tengo ganas de hacer napos. Y yo tiraba de Rocking Horse también, digamos. Soy el líder del grupo y es el que tira del grupo. Entonces dije, tío, me apetece una temporada de napos. Cuando esté la temporada de napos, veremos qué hacemos. Sí, más adelante puedo compaginar. Pero sí he estado hablando con los chicos. No sé si un disco o no, pero en un futuro no muy próximo, pues por lo menos hacer algún vídeo, sacar en redes. Tenemos un tema nuevo, tal. Yo tengo compuesto un disco de Rocking Horse ya. Cuando digo compuesto es que tengo la música, pero luego... Sí, bueno, se entiende. Exacto. Las ideas las aporto yo, pero a partir de ahí, sobre todo con Ses, con el cantante, con Paquito, él se encarga más de las letras y, bueno, me destrozan las reacciones a veces, ¿no? Esto por aquí, esto por ahí. Entonces, ese trabajo lo vamos a hacer. No sé cuándo, tranquilamente, cuando se pueda. Claro, esas cosas, tanto napos como Rocking Horse y tal, tienes que ponerte encima fuerte, pero es cuando se puede, siempre en los ratos libres, ¿no? Y nada, y ahora, pues bueno, también estoy contento porque ya hay fechitas para el verano, para napos, para ir a Sexteto. Además, tocaremos, lo voy a decir aquí, el 8 de agosto. Ah, no, coño, que es que estoy grabando con el teléfono, claro. Bueno, lo digo en memoria. Creo que era el 8 de agosto en el Festival de Blues de Reus, en Vic. Vamos a tocar en junio, en Giruneia, en un sitio que se llama La Fondel Vals. Tocaremos el 75 aniversario del sitio, de un bar 75, es una masía preciosa. Y todo esto igualmente dejaré en la descripción tu página web con fechas, dejaré Spotify, YouTube, todo, para que la gente baje un momentito y lo tenga todo a mano. Eso, ya hay fechas a Sexteto, además. Vamos con Pera Fobet a la batería, Jordi Franco al bajo, Arecio Smith al teclao, y Jimmy Jenks, que es el saxofonista cubano alucinante, que tocaba con Jarabe también, que es mi saxofonista favorito del mundo mundial, al saxo tenor, y luego Matthew Simon a la trompeta. Ese es el Sexteto. Y también vamos a hacer, claro, hay sitios que no llegan. Al Sexteto por presupuesto no se llega, entonces voy a Trío. A Trío funciona, es diferente, hay incluso gente que le gusta más a Trío, el más guitarrero, más crudo, pero bueno, tocaremos de las dos maneras. A mí me encantan las dos. Otra forma. Eso, me encantan las dos. Me gustan igual una que la otra. Hombre, quizás si tengo que elegir, pues me quedo con el Sexteto, claro. Y lo de Rockin' Host, pues sí que lo vamos a arrancar cuando se pueda, porque es un grupo que no, que simplemente está en stand-by, pero que me encanta, me encanta ese grupo y pues nuestras cosas hemos ido haciendo, nuestros boletes así más o menos guapos hemos hecho, algo de seguidores tenemos. Pero sobre todo, tanto con Rockin' Host como con Napos, es que no miro mucho los seguidores. Hombre, a más gente llegué mejor. Pero fíjate que hace unos años estaba como más preocupado y es totalmente para mí, tío. Y si lo podéis disfrutar alguno por ahí, pues un honor. Ya te digo yo que lo hacemos. Pues sí, hombre, soy consciente y anima, porque quien diga que no, miente. Hombre, tú haces todo ese esfuerzo tan brutal para que a alguien le llegue el mensaje, ¿no? Y al fin y al cabo es eso, es un mensaje musical, tío. Es una estética, algo por lo que yo llevo luchando muchos años, ¿no? Mi mix, yo seré más o menos original, pero sé que como yo, o por lo menos a eso aspiro, no suena a nadie, ¿sabes? Eso es lo que aspira a todo artista. ¿Y estás trabajando ahora mismo con alguna marca? ¿Tienes algún tipo de endorsement o algo así? Venga, vamos a llamarle endorsement. Pero tengo una historia con Paoletti, esta marca de guitarras italiana. Que son una pasada. Un alumno online, pues el tío es un empresario, el tío es constructor. Bueno, no es exactamente constructor, pero bueno, está en eso. Pero a la vez el tío se dedica a distribuir marcas de gama muy alta. Y entre comillas un poquito desconocidas. Yo Paoletti me sonaba, pero me dijo, tío, a ti te haría ilusión tener una guitarra de estas, tío. A ver, me metí en la página, hostia, qué guitarrones, tío. Y aparte con una historia muy curiosa, porque es un señor que hereda unos viñedos, ¿no? Una productora de vinos de su abuelo, mis abuelos, tatarabuelos, no sé cuántas generaciones. Y tiene ahí una cantidad de barricas de vino, de madera, de castaño. Y el pavo hace unas guitarras de puta madre y dice que no va a hacer más vino. Que lo que va a hacer es coger toda esa madera y hacer guitarra. Entonces los cuerpos de las Paoletti es de las maderas de las barricas de vino, que son maderas de 150 años. Que han tenido el vino dentro. O sea, una historia muy curiosa, ¿no? Y ya me metí. Tienen ahí a Richard Fortus, que es un poco de los más de los endorces. Pero, joder, Richie Sambora, tal. Hostia, gente. Incluso había una notita de Keith Richards en su web, la tienen, ¿no? Keith Richards, le regalaron una guitarra a Keith Richards y alucinaba con la guitarra. Y, hostia, y veo eso. Slash, James Hetfield, gente muy tocha. Pero endorces, endorces, el fuerte es el Fortus, el Richard Fortus. Pues es Philex también y, hostia. Sí, también ha hecho cositas. Joder, pues es una marca potente y tal, ¿no? Y me ofreció como endorcer. Y dije, pues, faltaría más, por supuesto, tío. Claro que me encantaría tener una guitarra. Y me hicieron una guitarra. Bueno, me hicieron una guitarra. Es una... La que más me gustó es una de las que tiene el Richard Fortus. Que es esta de aquí. A ver si se va a ver en el plano. Es esta de aquí, que además les hice poner esto. Que es mi firma. Y, bueno, es una especie de cuerpo de Les Paul Jr. Con pastillas de Telecaster, por resumirlo a lo bestia, ¿no? Sí, sí. Una P90 aquí y una pastilla de Telecaster aquí, sí. Muy guapa esa guitarra. Muy original. No es lo típico que vemos siempre. No, es muy original, muy original. A mí siempre me han gustado las guitarras. No sé, muchos años toqué Music Man, la Axis Sport, que es una guitarra que tampoco es... Siempre me ha gustado. Tuve un Endosmen también con Jarabe de Palo. Me cedieron, pero al final me la acabo quedando. Porque el distribuidor cerró el distribuidor español de Framus. Es una marca de putísima madre también. Y toqué con Framus unos años. Y nada, me hicieron esta guitarra. Y luego me gustó tanto que me he hecho esta también. Igual, es la hermanita. La Strato. Strato Caster también con su high y tal. Con sus pastillas, todo hecho por ellos. Y están de puta madre, la verdad. No he podido probar ninguna, pero tienen una pinta increíble. Son muy... Y son especiales. La historia es muy guay también. Sí, son diferentes. Ya la cosa es que el castaño hace que resuenen... Ah, hostia. Que es que sin conectar... No sé, hostia, es que le falta la primera esta. Le falta la primera cuerda, pero... Bueno, aquí no se oirá, pero... Resuena muchísimo más que cualquier otra guitarra que yo haya probado. Para empezar, ¿no? Y son especiales, son diferentes. Desde luego que es una calidad brutal. Y estoy muy contento con ellas. Y bueno, el endorsement es... Pues yo ya de manera natural solamente estoy tocando estas dos guitarras. En directo y todo, solamente estoy llevando estas dos. ¿Y ahora mismo en qué proyectos estás actualmente como guitarrista? Pues además de lo que te he contado de mi proyecto, que es el que más me ilusiona, pero evidentemente para trabajar estoy en un montón de... Para trabajar, pero no cambiaría este trabajo por ninguna otra cosa del mundo. Que a veces dices, ah, lo haces por trabajo. No, no, por gusto igual. Pues estoy en varios proyectos. A ver si te los he resumido rápidamente. Por un lado, sigue funcionando el tributo a Rejo Chili Peppers, California Cators. Con Miki Santamaría al bajo, con Danny Man Navarro y con Nico Costello a la voz. California Cators, que es el tributo a Rejo Chili Peppers. Mi proyecto fuerte, fuerte por el que estoy apostando que sería mi prioridad número uno, es un grupo de versiones que se llama Tarraco Surfers. Que es una idea de Joan Rech, el batería de los pets, hace varios años. Pues, oye, me encantaría montar un grupo de surf instrumental contigo. Hostia, qué idea más buena, tío. Buah, qué guapada. El surf instrumental, me encanta ese estilo también. En plan straight jackets y este rollo, ¿no? Sigo también un poco de cerca porque justo en el último concierto que hice yo con Ruth Lorenzo, venía de sustituto Danko a la batería, que es el sustituto también de vuestra batería. Y ya me estuvo contando, hablamos de ti y todo así. Pues sí, ese grupo, la verdad que estoy también muy, muy empalmado con él. Y además empieza a funcionar. Este verano, bueno, tiene muy buena pinta. O sea, están saliendo muchos vuelos. Y es un grupo de versiones de medlis, como puede ser, como hay muchos. Pero la característica principal es que es todo por surf. O sea, todo con stratocastes, con mucha reverb. Y vamos disfrazados de romanos. Es una vacilada muy divertida. Y ese es mi proyecto así de trabajo más potente. Y luego estoy metido en algunos otros. Porque están ahí, a ver si me viene a la cabeza. Bueno, tengo un trío que se llama Mundo Loco con Dani Navarro y con Kakover y Kat. A veces viene, muchas veces viene Jordi Franco también, cuando no puede caco. Ya no sé si es así o al revés. Fíjate, me pierdo de quién viene antes de... Pero luego tengo un dúo acústico con Paquito Sesmasín, que es el cantante de la Fundación Tony Manero, que también es de Rocking Horse. También hago bolos yo solo, en acústico, que eso es una cosa que empecé a hacer justo antes de la pandemia a hacerlo. Y le estoy cogiendo el gustillo, la verdad. Y sí que me están llamando para hacer cositas y es muy divertido también. Hago pues terrazas, baretos y tal. Yo solo con la acústica. Toco mucho la guitarra, pero canto versiones también. Y estoy con una historia que es Tony Carlo Carrasquilla, que es un cantante lírico, por decirlo, ¿no? Canta, pues hacemos repertorio, Víctor Manuel, Serrat, ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero le hemos dado un toque... Otro rollo completamente. Nada que ver, pero me llamó el caco para esto también, el Jordi Bericat. Es decir, tío, te haría tocar con este cantante. Vale, pero si rearreglamos todo eso. Entonces le hemos hecho un arreglo que yo me lo paso muy bien tocando esos temas, que en el fondo me darían un poquito de pereza, ¿no? Pero así hechos perales, así. Y ese proyecto también está en la mesa. Me estoy dejando algo seguro. Bueno, una cosa que me han dicho que no puedo decir, pero a mí hace falta que me digas que no puedo decirlo para que lo diga por dos lados. Así que no pasa nada. Es un tributo a Rafaela Carrá. ¡Guau! ¡Hostia! Sí, es una cosa que se está montando, pero bueno, creo que en abril vamos a presentarla. Creo que a finales de abril se va a presentar. No sé si va a ser en Ludegas. Será en abril, en mayo está. Pero es un proyecto muy chulo, la verdad. Rafaela Carrá, cuidado con la música de Rafaela Carrá, ¿eh? Que yo siempre... ¡Oh, qué pachangada y tal! Me he metido con ello y está muy guapo, la verdad. Hay cosas interesantes. Y para el guitarrista mola porque es funk. La mayoría de guitarras son limpias, tocadas así. O sea que eso es una cosa muy chula también, tío. Y me estoy dejando cosas seguros porque ando en mil historias siempre. Me llama mucho para tocar Daniel Escamilla. Daniel Escamilla es un músico, es el cantante de los 80 principales. Y es el músico más currante que he visto en la vida. O sea, es un tío capaz. Me parece que el septiembre pasado, que todavía la pandemia sí, tuvo 40 bolos. O sea, es una locura. Es una locura. Digo 40, 38, una barbaridad. O sea, no le dan los días a trazar de dobletes, tripletes. Si no es con los 80, versiones. El tío hace versiones, pero es un currante de la hostia. Y fuera de eso, pues claro, me van llamando para hacer cositas. Una suplencia aquí, esto, lo otro. Pues en agosto, por ejemplo, ya van dos verenos que me llaman los de Please para hacer de The Edge. Porque Edu se coge una semana, creo, de vacaciones. Y si cae un vuelo ahí, pues me llamarán estos. Y me llaman para suplencia aquí, suplencia allá. Sacarte el repertorio. Eso es lo que para mí es ser guitarrista profesional, tío. ¿Sabes? Y a mí cuando me llaman para hacer un repertorio una sola vez. Pues bueno, te pruebas. Es un reto más de decir, ¿cómo economizas eso? Si lo voy a tocar una vez, lo tengo que tocar de puta madre. Porque al cliente hay que dejarlo satisfecho sí o sí. Pero bueno, con ayuda, ¿no? Entonces ahí vienen los papeles que te hacen, los guiones. Porque tampoco te vas a tirar la vida. Para la primera vez que me llamaron estos cabrones de Please, digo cabrones porque me llamaron con cinco o seis días, tío. Y estaba lleno de clases. Bueno, dormí poco esa semana. Pero hice el vuelo con papeles. Y no hay ningún problema si te pones el iPad si no se nota. Si estás mirando. Hay mucho no, pero si vas mirando y tal. Pero era imposible aprenderme eso en cinco días. Y así tengo la suerte de que me llaman para hacer suplencia. Pues bienvenidas sean. Hotel Cochambre ahora mismo está parado porque el cantante está con problemas de salud y tal. Pero tengo esa suerte de que Hotel Cochambre es un grupo de versiones muy bueno. Y Miguel Pino, que es el guitarrista, falla. Y me llama para cuando falla él. En fin, al final hay que llenar la agenda, ¿sabes? Yo tengo que llenar la agenda de bolos, tío. Y ya está. Y ojalá que vayan viniendo muchos proyectos. Sí, ahora tiene pinta de que ya se está animando mucho, mucho, mucho la cosa. Sí. Y creo que ya no va a haber problemas. Pues nada, ya vamos acabando por aquí la entrevista y toca la pregunta que le hago a todos los que van pasando por aquí. Si te tuvieras que quedar solo, que no hemos hablado casi de equipo porque tienes tantas cosas interesantes para contar que no nos ha dado tiempo ni hablar de esto. Pero bueno, si te tuvieras que quedar para siempre con solo una guitarra, un pedal y un amplificador, ¿cuáles serían? Esto es facilísimo. Lo que tengo ahora mismo. Y si me hace esta pregunta hace 10 años, lo que tengo ahora mismo es que soy muy poco. Fíjate todo lo mitómano que soy con los artistas, lo soy poco con los instrumentos, con los pedales, que me encantan. Me encantan las guitarras y me encantan los pedales. Me vuelven loco y los amplis también. Pero me quedaría con el equipo que estoy utilizando ahora mismo. De esas dos, la Stratocaster, por ser más versátil. La Stratocaster de Paoletti. Estoy usando Divided by 13 ahora mismo. Es un modelo que no sé cuál es, no sé decirte cuál es porque es un... A Fanatic Guitar, ¿sabes? A Juanjo. Le hicieron una unidad especial para Fanatic, tal, que probé ahí en la tienda y me encantó. Yo soy muy de... Cuando encuentro algo que me gusta, me quedo con ello mucho tiempo. Y ese es el ampli que estoy usando. El ampli me quedaría con ese. No sé decirte el modelo. Fíjate lo despistado que soy. Pero no sé, pero es un ampli de... Pues no sé si son 30 vatios o 20 o 30. Muy poquito, pero que tiran muchísimo. Que me lo estoy llevando a directos al aire libre, tal, y tiran... Con la pantalla también de ellos, de Divided by 13, muy bien. Pero claro, eso es un limpio sin reverb. Entonces, si me llevo ese pedal, ahí ese ampli, un solo pedal me vas a joder mucho. Porque uno solo... Pero si tengo que decir uno solo, va a ser el que tengo ahora mismo. No lo tengo aquí. Esto de aquí es el... El Friedman, este. Bullseye se llama. Bullseye 100. La reproducción del... Del Friedman Bullseye. Pero ahora tengo el Smallbox, que me gusta más que el... Más clásico. Sí, probablemente me llevaría... El otro día hice un bolo con él. Y claro, se queda un poquito corto. Entonces, seguramente los voy a llevar los dos puestos. Pero si tengo que elegir uno, seguramente sería el del Smallbox. La disto de Smallbox. Pero coño, déjame llevarme una Reverb también, tío. Que sonar seco es muy loco. Venga, venga. Te dejo un par de pedales. La que estoy usando ahora mismo es la de TC Electronics. Siempre se me olvida el nombre. El pedal rojo. El Hall of Fame. Hall of Fame. Pues nada, tío. Ha sido todo un placer. Y espero que a la gente que se haya quedado hasta el final le haya gustado la entrevista. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Y nada, estás invitado a venir siempre que quieras. Si algún día te quieres hacer alguna pequeña clasicita aquí, seguro que lo agradecen. Y nada, tío. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Un abrazo a ti, tío. Y sigue así. Sigue ahí currándote esa página y divulgando la guitarra para guitarristas. Qué maravilla, tío. Pues ojalá, te deseo la mejor de las suertes. Que sigas creciendo y que sigas tocando tan de puta madre que estás tocando de puta madre, tío. Muchas gracias, tío. Chau. 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 Chau.